También fueron vinculados a proceso tres hombres que participaron en la manifestación frente al Palacio Municipal de Puebla, muy dura, que aquí le comentamos que ocurrió el pasado 21 de noviembre del 2023. Se trata de Adolfo Yehú y Adrián. Se les imputan los delitos de lesiones agravadas, robo agravado y daño en propiedad ajena. El juez vinculó a proceso a los imputados con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.